Muy buenas noches mis queridos jugadores, bienvenidos a los minutos más emocionantes de la televisión del día de hoy, martes 17 de agosto del año 2021, cuando son las 9 en punto de la noche. Te saluda Charlyn Walter en compañía de nuestra auditora, que está para certificar cada uno de los juegos. Iniciamos la diversión pegando y ganando con pega 3, así que atentos, porque se vienen los 3 números favorecidos para esta linda noche. Primer número ganador, suerte, porque este es el 91, segundo número ganador, atentos, este es el 18, tercer y decisivo número 1, este es el 94. Con gusto repito, los 3 números favorecidos son 91, 18 y 94. Continuamos con premiados, recuerda que puedes utilizar la guía catracha para que juegues y ganes a lo catracho. Atentos, porque se vienen los 2 números favorecidos para esta noche, primer número ganador y su primer dígito, suerte, porque este es el 2, segundo dígito, atentos, este es el 9. Primer número ganador es el 29, segundo número ganador, atentos, porque su primer dígito, este es el 7, segundo dígito, este es el 2. Segundo número ganador es el 72, con gusto repito, los 2 números favorecidos son 29 y 72. Continuamos con nuestro juego favorito de la diaria, recuerda que tus sueños se pueden hacer realidad, atentos, porque se viene su primer dígito, suerte, porque este es el 2. Segundo dígito, atentos, este es el 9, el número favorecido para la diaria es el 29, con su símbolo de sueños padre. En el cuadro el cuerpo lo vamos a encontrar en el pie izquierdo, con los números que se le relacionan, 76 y 79. Pero si estás esperando la esfera ganadora de Multi X, atentos, porque esta es, suerte, 3X. Recuerda, tu premio se multiplica por 3 en la diaria, pero si sos jugador para más 1, el número favorecido para esta noche es... Suerte, porque este es el 1, el número favorecido para la diaria es el 29, con su símbolo de sueños padre. Para Multi X, 3X, para más 1, 29, más 1. Felicidades, me despido deseándoles una linda noche, lleno de esperanza, loto, te cambia la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el Sorteo Loto.